Kiss, kiss, whisky, freaky, wow, I love my baby Kiss, kiss, whisky, freaky, wow, mamacita Dame una noche, una noche de esas que son pasajeras Si esto la gira, como combina el ritmo con esa cadera Mami, devórame, hazme tuyo hasta el amanecer Mami, devórame, hazme tuyo y sin saber por qué Mami, devórame, hazme tuyo hasta el amanecer Kiss, kiss, whisky, freaky, wow, te doy lo que no te han dado Kiss, kiss, whisky, freaky, wow, hicieron a show you how Pierna pa' arriba, la ropa pa'l suelo Es una requisa, recógete el pelo En tus aguayas, tiré el anzuelo Si te pones necia, yo te pelo a pelo Le gusta la uca envenenada Toma coñac, queda encoñada Se puso pa' mí pa' la jugada Gol de media cancha, no dijo nada Le gusta la uca envenenada Toma coñac, queda encoñada Se puso pa' mí pa' la jugada Gol de media cancha, no dijo nada Mami, devórame, hazme tuyo hasta el amanecer Mami, devórame, hazme tuyo y sin saber por qué Mami, devórame tuyo y todo tuyo Una noche, una noche de esas que son pasajeras Pasajeras, baby Cheto la guerra, como combina el ritmo con esa cadera Kissky, whisky, freaky, wow Malo, my baby Kissky, whisky, freaky, wow You know Kissky, whisky, freaky, wow Malo, my baby Kissky, whisky, freaky, wow